¡Hermano! ¡Ya llegué! ¿Qué estás haciendo? Hermano, voy saliendo. Te dejo con mi mujer. Ella te atiende. Mi cuñado, después de tanto tiempo, vino a visitarnos. Dale, brother. Yo te espero. Hola, Cuñi. ¿Cómo estás? Bien, bien. Cuñi. ¿Qué hay? ¿Cómo anda todo? Cuñi, bien. Pero molesta con tu hermano porque llegó fue esta mañana. Ah, que llegó esta mañana. ¡Qué raro! Esa cuñada mía sí está bonita. Ahora se la voy a castigar a mi hermano. Lo que yo no sabía es que él venía con su propio plan y que estaba dispuesto a acabar con mi relación. Cuñi, te tengo que decirte algo. Ayer mi hermano estaba con otra mujer. ¿Tú no quisieras hacerle lo mismo? ¿Cómo así con una mujer? Inventó que mi esposo me estaba engañando para poder desaprovechar de la situación. Me la voy a desquitar. Él siempre me hace lo mismo. Cuñi. ¿Sabes qué? Pensé lo que me dijiste, si tienes la razón. Así que accedí para desquitarme toda la que me había hecho. Ay, se me quedaron las llaves. Ahora me toca devolverme. No sabiendo lo que me pasaría. Ay, mi hermano, ¿dónde está? Amor. Si quieren saber lo que nos hizo mi esposo al vernos en la misma cama, comenta para una segunda parte. Así. No sabiendo lo que nos hizo mi esposo al vernos en el mismo sueño al vernos en el menos.